La presente iniciativa tiene por objeto adicionar el concepto de progresividad a la ley del cambio climático para el estado de Tamaulipas, así como para darle sustento al respeto y restricto de los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional en frecuencia normativa con la ley general de cambio climático, a fin de garantizar una evolución positiva de las acciones encaminadas a prevenir y combatir el cambio climático, contribuyendo así a una mejor protección del medio ambiente y del equilibrio ecológico en nuestra entidad federativa con respeto a los derechos humanos.